Diego Armando Maradona El Perú no fue la excepción, aunque en su paso por estas tierras solo nos haya regalado momentos fugaces de calidad. Llegó por primera vez a nuestro país en julio de 1979 en medio de una gran expectativa con Argentinos Juniors Club en el que había debutado a los 15 años para jugar un partido amistoso con la preselección peruana de fútbol. El encuentro terminó 2-2 y Maradona, quien tuvo un duelo aparte con Cueto, sacó a relucir su talento y anotaría el primer gol de su equipo. El mismo Diego declaró, César Cueto tiene una zurda maravillosa y un gran dominio del balón, practique el juego que a mí me gusta. En una entrevista para el diario limeño agregó que Cueto y Teófolio Cubillas eran unos fenómenos del fútbol, al tiempo que destacó la actuación de Perú en la primera ronda del Mundial de Argentina 78. Maradona continuaría con su meteórica carrera para convertirse en el crack fuera de serie que veríamos más adelante. En ese camino de ascenso retornaría al Perú en diciembre de 1981, ya como campeón mundial juvenil y estrella de Boca Juniors para jugar partidos amistosos con Universitario y Alianza Lima. La marca de Reina La visita más recordada es la de 1985, cuando Perú y Argentina se enfrentaron por las eliminatorias para el Mundial de México 86. La tarde del 23 de junio de ese año, ante más de 45.000 personas en el Estadio Nacional, Reina opacó al Astro Argentina con una marca asfixiante pero leal, según los cronistas peruanos de la época. Perú le ganó 1 a 0 con gol de Juan Carlos Oblitas, en un partido que se jugó prácticamente 10 contra 10. A mí me han anulado muchas veces pero nunca como reina. Se quejó el polémico rey del fútbol ante los periodistas después del partido, olvidando la marcación del italiano Claudio Gentile en el Mundial de España 82. Maradona volvió al Perú ya retirado del fútbol en mayo de 2006 para un partido de exhibición. Desde su llegada al Jorge Chávez acaparó toda la atención, agradeció al pueblo peruano que le dio una cálida bienvenida y resaltó el nivel de Norberto Solano. Hay jugadores maravillosos en el fútbol peruano. Norberto Solano es mi amigo, el maestrito. Lo veo en el fútbol inglés y eso me alegra porque sé que es un tipo bárbaro y se merece lo mejor. Sostuvo en aquella oportunidad. El equipo de Maradona derrotó 5 a 3 al equipo de Perú. Así, la noche del 4 de mayo de 2006, Diego Armando Maradona, el predestinado campeón mundial de México 86, como lo soñó en Villafiorito, anotó un gol de penal y nos regaló destellos de su zurda maravillosa. Esto fue un breve homenaje al más grande de todos. Descansa, Diego Armando Maradona. Gracias por ver el video.